Amigos de Cancún Channel, muy buenas tardes tengan todos ustedes. En este momento nos encontramos en la escuela primaria Pablo Latapí, en la supermanzana 259 en el fraccionamiento Villas de Toche, Paraíso. Esta escuela está registrada como uno de los previos refugios anticiclónicos por el huracán, que pues afortunadamente no nos va a pegar directamente, nos va a tocar apenas lluvias y unos vientos, pero la dirección mandó a preparar las escuelas para que sirvan como unos futuros refugios. Pero pues como esta ahorita podemos ver, y ya hemos pasado por más instituciones, en donde no vemos actividades, no vemos ni siquiera a gente que esté haciendo una limpieza, o esté ordenando, o esté poniendo las cosas que se necesitan para un refugio, para que estén hábiles. Y esto, pues claramente nos demuestra que, a pesar de que ya se dio la orden de que estas instituciones se estén rehabilitando para que formen parte de los refugios anticiclónicos, no, simplemente no dan respuesta alguna. Para Cancún Channel y Contrapunso Noticias, Miguel Luna.